Hablamos ahora de una nueva expresión que tiene que ver con la séptima edición de la marcha del Ni Una Menos, claro, con consideraciones que hacen directamente referencia a lo que ha ocurrido, especialmente durante esta parte del año 2022 y esta concentración para mantener vivo un reclamo y un pedido para que se escuche a cada una de las denuncias de las mujeres. Siete años de la primera marcha del Ni Una Menos, como es habitual, frente al Congreso de la Nación. Para darte un dato, en 2022 el 64% de las mujeres que fueron asesinadas murieron por acción de sus parejas. Siempre el vínculo es lo que determina lo que ocurre en relaciones que están marcadas por las denuncias y que en muchos casos esas denuncias no son el vehículo para que cese la agresión de muchos hombres que terminan llevando a un destino trágico a esas mujeres. Importante la concentración, las organizaciones feministas volvieron a acopar las calles porteñas luego de dos años en los que la pandemia había impedido el normal desarrollo de la marcha. En 2021 no hubo movilización, en 2020 solo pequeños grupos lo hicieron, como en ocasiones anteriores las actividades se realizaron bajo la consigna vivas, libres y desendeudadas, nos queremos.